Muy buenos días amigos y amigas de Interfaces, un verdadero gusto saludarlos esta mañana de miércoles, mitad de semana, un día especial ya que recordamos con mucha tristeza todas las víctimas ocasionadas por el sismo de hace precisamente un año y por supuesto del sismo también de 1985, un programa dedicado especialmente a estas terribles circunstancias pero bueno, mientras tanto también abarcaremos por supuesto otros temas educativos de mucha relevancia e importancia Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy bien Omar, me da muchísimo gusto saludarte y como bien lo mencionas hoy tenemos un programa especial para recordar esas importantes fechas también lo hemos estado pues recordando a lo largo de toda esta semana saludamos con mucho gusto a Griselda Llebra quien nos permite comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana y lo invitamos a que se quede con nosotros, esto es Interfaz Hoy miércoles 19 de septiembre en Interfaz se cumple un año del terremoto que sacudió el centro del país y en Interfaz tendremos un programa compuesto por reportajes e invitados que nos hablarán sobre este fenómeno natural Descubre exactamente qué son los sismos con nuestro reportaje del día México es un país con alto índice sísmico por eso tenemos la responsabilidad de estar preparados y conocer cómo reaccionar frente a estos fenómenos Para platicarnos sobre el programa de apoyo psicológico por los sismos que ofrece la UNAM nos visita en Interfaz la doctora Silvia Morales Chain coordinadora del centro de información y servicios psicológicos de la facultad de psicología de nuestra máxima casa de estudios El Instituto Nacional de Antropología e Historia restaura monumentos históricos afectados por el sismo del año pasado Es miércoles de Tacuba 8 y nos visita Sara Gabriela Vaz Sánchez directora del Museo Nacional de Arte El Munal quien nos viene a platicar sobre el curso El Vino, Arte y Cultura Entérate de cuándo inicia y de su proceso de inscripción Y la Universidad Libre de Berlín junto con la Universidad Nacional Autónoma de México convocan a un coloquio sobre notación No te pierdas los detalles en nuestro reportaje Quédate con lo mejor de la información en educación Estás en Interfaz Así es, y hoy debe ser un especial día donde se debe hacer especial hincapié en la reflexión sobre lo que lamentablemente en el país suceden que son estos desastres naturales Sucesos que no podemos hacer nada contra esta realidad natural Huracanes, sismos, por supuesto todo lo que conlleva esto Destrucción, caos en muchas circunstancias Hoy por supuesto estamos enfocados en los terremotos Terremotos que afectan a varios estados Hace un año, en 2017, justo una fecha, un día como hoy Lamentablemente se presentó un nuevo terremoto de alta intensidad que generó derrumbes, generó muertes 228 personas murieron al menos Esa tarde de un 19 de septiembre Y por supuesto volvimos a generar una nueva mentalidad y forma de ver este tipo de cuestiones Se han trabajado durante las últimas décadas Sobre todo desde 1985 con aquel temblor También de un alto impacto que generó más de 10 mil personas muertas Importantes asuntos de protección civil Y es ahí donde tenemos que enfocarnos Cómo ir perfeccionando esto para que ante este tipo de sucesos impredecibles Podamos estar mejor preparados la sociedad mexicana Así es Omar, debido a estos sucesos que mencionas Hoy se conmemora el Día Nacional de la Protección Civil Una fecha para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 Y también, pues en esta ocasión, el de hace un año Esta jornada también es una oportunidad para valorar las lecciones aprendidas Y seguir avanzando a través de la información y la educación Hacia una mejor cultura de protección civil Un punto de partida esencial es saber qué son y cómo ocurren los sismos Por eso les preparamos este reportaje especial Los sismos son movimientos de la corteza terrestre Que se originan en el interior de la Tierra Y se expanden en diferentes direcciones en forma de onda Bueno, un sismo es la propagación de ondas Que se generan cuando existe una dislocación o un desplazamiento súbito En algún punto del planeta En particular, muchos de estos sismos se generan en las fallas Pero también puede ser por acción volcánica o por acción inducida Cuando se genera un sismo, en particular el que se origina en una falla Emite dos tipos principales de onda, primaria y secundaria Es necesario dejar en claro que en un sismo se producen los dos tipos de onda Sin embargo, la intensidad depende de su ubicación Como es la primaria, es como el tipo del sonido va comprimiendo el medio Y la otra, la secundaria es transversal, como la cuerda Si nosotros estamos arriba de la fuente epicentral Generalmente vamos a sentir hacia arriba o hacia abajo Lo que se le conoce como trepidatorio, ¿verdad? Pero si el sismo es también fuerte, vamos a sentir oscilatorio El territorio mexicano está situado sobre cinco placas litosféricas La placa norteamericana, la placa del Pacífico, la microplaca de Rivera, la placa de Cocos y la del Caribe La principal y en donde se genera más actividad sísmica es en la norteamericana Que está esta parte continental de la república Y la placa conocidísima de Cocos Que es la que hace subducción bajo la norteamericana Esto es que penetra bajo la norteamericana Porque en el interior del planeta está todo en lento movimiento Entonces en esta costa de la república mexicana De la costa del Pacífico, donde se genera la mayor cantidad de sismos Por la dinámica que hay entre las dos, por el tipo de desplazamiento Y es esta placa de Cocos en donde también se han generado La mayor cantidad de sismos importantes y fuertes Debido a la interacción entre las placas Los estados con mayor sismicidad son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco Que a su vez afectan los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California y la Ciudad de México Para describir la fuerza o el tamaño general de un sismo Se utiliza la escala de magnitud sísmica En general, como inicio Richter por allá en 1936 Propone una relación logarítmica para la región de California Y ahí surge esa idea de poder escalar los sismos, poderlos clasificar Y entonces la que usamos actualmente, la magnitud de momento sísmico Es una forma más general, más utilizada en todo el planeta En México la actividad sísmica es cotidiana Sin embargo, la mayoría son de baja o mediana intensidad En los últimos 100 años, solo tres sismos de gran magnitud han afectado a nuestro país Pues han sido el sismo de 1932 en las costas de Jalisco y Colima Un sismo de magnitud 8.2 También el sismo de 1985 de 8.1 Y el sismo del 7 de septiembre del 2017 En el Golfo de Tehuantepec de magnitud 8.2 Debido al movimiento de la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana Específicamente en las costas de Michoacán El 19 de septiembre de 1985 a las 7.17 de la mañana Ocurrió un sismo de magnitud 8.1 que afectó la zona centro, sur y occidente del país En la Ciudad de México, este movimiento dejó un número indeterminado de víctimas Y cuantiosos daños materiales Exactamente 32 años después, a las 13.14 horas Un sismo de magnitud 7.1 Con epicentro en los límites entre Puebla y Morelos Volvió a sacudir el centro del país Se habla mucho sobre estos sismos ocurridos en el mismo día No obstante, fue solo una coincidencia Ha habido otras ocasiones en que también ocurren esas En todo el planeta en que ocurren ciertas Esas coincidencias, pero como cualquier cosa, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? De que en algún mes sobre todo, ¿no? Parece que el interior de la Tierra y su dinámica no entiende cuestiones de calendario Asimismo, en las redes sociales, noticias falsas sobre los sismos Más que alertar a la gente, la desinforma No se pueden predecir los sismos Sabemos del peligro sísmico, conocemos del potencial sísmico Sin embargo, predecir es una cuestión más precisa De la cual hasta ahora no hay métodos que nos den esa precisión Los protocolos de prevención son los únicos mecanismos Que nos ayudan a reaccionar y salvar vidas Saber qué hacer en caso de desastres es la clave para protegernos y proteger a los demás ¡Gracias! 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 México, como ya hemos visto, es un país con una intensidad activa Con una intensa actividad sísmica Conocer las nociones básicas de qué son los sismos Y cómo actuar puede ser precisamente la diferencia entre la vida y la muerte México es un país de alta actividad sísmica Y la preparación ante las posibles afectaciones Implica conocer los pormenores de este tipo de fenómenos naturales Si nosotros sabemos de qué se tratan, de dónde pueden venir Qué características pueden tener Nos puede llevar a una mejor preparación Una mejor búsqueda de información más educada Y una discriminación de lo que es real y lo que es un mito Y poder prepararnos mejor para el momento en el que venga un siguiente evento La revista Ciencia dedicó su entrega, julio-septiembre 2018 A explicar los tecnicismos y datos científicos al respecto de los sismos En el primer artículo, expertos del Servicio Sismológico Nacional Buscan dejar claro qué son los sismos Dónde ocurren y cómo se miden En 1985 nosotros tuvimos un sismo muy importante en las costas de Michoacán Ese sismo se debió a la interacción de las placas de Cocos y Norteamérica Alcanzó una magnitud de 8.1 El sismo más grande del cual tengamos registro Ocurrió en 1960, acá en el sur, en Chile Y alcanzó una magnitud de 9.5 Es un monstruo enorme El impacto de un sismo depende, de acuerdo a la experta, de varios factores Como el tipo de suelo y la condición de la infraestructura Conocer esos factores es una responsabilidad personal y colectiva para saber cómo reaccionar El momento de reaccionar, pues sí implica también una preparación y una educación al respecto Significa que yo tomé en serio los simulacros Que me informé en los lugares que más frecuento, en los lugares que habito y trabajo Cuál es la mejor acción a tomar en caso de que se presente un sismo Uno de los mayores retos en materia de sismicidad Es romper con el mito de que los sismos se pueden predecir Es justo aquí donde la información y la educación juegan un papel central Los sismos no se pueden predecir Eso no significa que voy a vivir con miedo Sino que voy a trabajar por vivir con conocimiento y por vivir preparado Entonces creo que es el mito más importante que hay que romper Es importante el manejar los términos correctos Es importante conocer los fundamentos del fenómeno Para que esta comunicación de qué pasó el día que se movió el piso Sea una comunicación efectiva para la sociedad La tarea para la sociedad es estar preparada Verificar las condiciones de las estructuras Y conocer cómo reaccionar frente a los fenómenos sísmicos Bueno, precisamente hace un año durante la emergencia por los sismos Se vieron muchos, muchos voluntarios Entre ellos, por supuesto, la máxima casa de estudios, la UNAM Que integró brigadas para apoyar a la población en diferentes ámbitos Y esta experiencia además llevó a las autoridades universitarias A plantear algunos contenidos de carreras del área de ciencias médicas Para mejorar el perfil profesional de sus egresados En México se registran alrededor de 26 mil sismos al año El 19 de septiembre de 2017 Un sismo de magnitud 7.1 sacudió diversos puntos del país Incluyendo Ciudad de México y los estados de Puebla Morelos, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca Ante la emergencia, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México Implementó una serie de brigadas en las que participaron estudiantes y docentes Un esfuerzo de la universidad que en su amplitud Actúa en diferentes aspectos y niveles de atención psicológica La serie de acciones que realizamos el año pasado Tiene que ver con más de 22 entrevistas en medios 1.615 personas atendidas en el primer nivel de atención 115 puntos distribuidos en toda la Ciudad de México y en algunos estados Con el apoyo de más de 600 brigadistas Constituidos por estudiantes de pregrado, posgrado y académicos de la facultad Este ejercicio vincula a estudiantes de educación superior con la práctica E involucra a la máxima casa de estudios en la atención directa a la población mexicana en situaciones de desastre A través del trabajo desarrollado también en el segundo nivel de atención Pudimos trabajar con más de 5.560 personas a través de apoyos en talleres de psicoeducación y de primer auxilio psicológico La facultad amplió además de 6 a 10 las líneas de su sistema de apoyo psicológico a distancia en menos de 24 horas Trabajamos en el tercer nivel de atención que es el apoyo psicosocial focalizado Dando la capacitación también a más de 450 estudiantes de posgrado, maestra y doctorado En lo que fue notificación de muerte, primer apoyo psicológico, la serie de acciones para la atención del estrés agudo y postraumático Que llegaban a nuestro servicio Se logró con ello identificar distintos niveles de estrés postraumático en más de 2.050 personas En los servicios ya especializados del último nivel y a través de las 10 líneas ampliadas de atención psicológica a distancia Pudimos referir y dar atención a más de 490 personas ya en escenarios presenciales Atención en crisis, manejo de ansiedad en adultos, apoyo en sitios de derrumbe, centros de acopio, atención en escenarios psiquiátricos y en servicios de primeros auxilios También trabajamos con algunas condiciones, decíamos, como el duelo, como pensamientos suicidas, depresión y uso de sustancias Todo ello asociado o derivado del evento vivido el 7 y el 19 de septiembre A raíz de la participación de la UNAM en la asistencia por los sismos La Facultad de Psicología modificó sus contenidos curriculares para que sus estudiantes cuenten con mejores herramientas para reaccionar ante escenarios catastróficos Tenemos muchas herramientas que se habían venido trabajando que son parte del plan curricular en pregrado y posgrado Pero al ejecutarlas en una dinámica como la que vivimos el 19 y el 7 de septiembre del año pasado Les quedó muy claro como en la práctica ellos pueden colaborar y ayudar Desde el asistencialismo hasta la atención y la intervención en los tres niveles Es un diplomado que se está preparando y va a ser en línea para poder saber exactamente también qué hacer Un programa de educación continua que pretende llegar a las distintas entidades focalizándose en la capacitación a partir del perfil, conocimientos y aptitudes individuales De acuerdo a los expertos, conocer más sobre fenómenos naturales como los sismos permite a la comunidad actuar de mejor manera y la fortalece Pues justamente fue un evento paradigmático, un par de eventos paradigmáticos Platicábamos ayer incluso con, más bien el lunes, con Amapola Nava, una reportera de la agencia informativa CONACYT Que nos contaba sobre esta investigación en la cual incluso se identificó que los genes de los mexicanos Tal vez pudieron haber sufrido alguna modificación con base en estos eventos Pero lo importante es la resiliencia, qué es lo que aprendimos de ahí Y regresando de corte precisamente hablaremos con un especialista sobre este tipo de afectaciones en los mexicanos Vamos a una pausa, regresamos, esto es Interfaz Y esta mañana nos acompaña en el estudio la doctora Silvia Morales Chainé Ella es coordinadora de Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM Y platicaremos precisamente del programa de apoyo psicológico por los sismos Doctora, muy buenos días, es un placer saludarla Buenos días, gracias por la invitación Muchas veces cuando hablamos de las afectaciones de los sismos Por supuesto yo creo que de forma prioritaria nos vamos a las víctimas A las que quedaron atrapadas en los escombros o en alguna circunstancia lamentable de este tipo Pero también hay algo muy importante, impredecible también porque no sabemos los efectos O hacia quienes van estrictamente dirigidos Pero las afectaciones psicológicas también cobran bastante relevancia y hay que atacarlas Es correcto y en el primer momento hasta seis meses después Es muy importante estar atentos con respecto a cómo ayudar a las personas En los distintos niveles de atención que necesitamos implementar Desde el estrés agudo inmediato al momento del sismo o de los eventos Porque no es el único de los fenómenos perturbadores que pueden ocurrirnos a todos a lo largo de la vida Hasta el tener que vivir un duelo Puede ser por la muerte o la pérdida de un familiar Hasta la pérdida material que también lo vimos Eso también puede provocar fuertes afectaciones psicológicas Doctora, bueno, no cabe duda que este evento para ustedes en la Universidad Nacional Autónoma de México Fue muy relevante en términos de la movilización que tuvieron En términos de las prácticas, nos comentaba que tuvieron oportunidad de tener los alumnos Sin embargo, yo quisiera preguntarle antes de que entremos en esos detalles ¿Qué es lo que puede uno hacer como persona normal Ante una situación como esta para tratar de hacer frente al estrés psicológico que causa? Así es, y lo que planteas es muy importante Nos hemos dado la tarea en el último año de trabajar No solo con profesionales de la salud, sino con no profesionales de la salud Esos que dan el apoyo en el primer contacto Porque implica desde dar psicoeducación, saber y conocer Qué es normal y que nos sucede en un momento como este Como puede ser el miedo, la tristeza, la desesperanza de pronto de cómo actuar Hasta momentos inclusive extremos Hay personas que podemos llegar a perder el control hasta la memoria en el momento del sismo Entonces, el que todas las personas sepamos qué hacer y cómo apoyar en ese primer momento En ese primer contacto y situación es fundamental Entonces, a través de distintos programas de capacitación para personal y no personal profesional de la salud Es que hemos implementado el que las personas sepan Pues que es normal a lo mejor las primeras semanas sentir que sigue temblando Que estoy escuchando inclusive la alerta sísmica El miedo, el querer buscar lugares seguros todo el tiempo Son reacciones normales ante un evento de sismo como el que vivimos Y qué van a ir pasando, que el cuerpo se va a ir estabilizando Va a regresar poco a poco la normalidad Y bueno, si no regresa a la normalidad, pues el que yo pida ayuda El que solicite un apoyo psicológico de segundo o tercer nivel Que siempre nos va a ayudar a recuperar la estabilidad biológica y emocional Precisamente esto que nos comenta, creo que vale la pena abundar ¿Cuándo es una persona que no regresó a la normalidad? Después, por supuesto, de un periodo de tiempo Pero qué síntomas puede seguir representando ante este tipo de miedos precisamente Claro, bueno, podemos regresar a las actividades normales A pesar de tener síntomas recurrentes, inclusive hasta seis meses después Es decir, yo puedo estar todavía después de un mes del evento Sintiendo que se mueve el piso, que además se mueve porque vivimos en un país sísmico Sí, que ante cualquier sonido crees que es alarma sísmica Así es, así es, el miedo, el insomnio Si todos estos síntomas permanecen cuatro o cinco semanas después del evento Pues traumático, como lo es un sismo Lo que se sugiere sí es pedir un apoyo de mayor intensidad Al que ya se haya recibido las semanas previas No esperarme, yo puedo recibir el apoyo desde el primer día siguiente al evento Y eso me va a ayudar a recuperarme más rápido Pero si después de un mes y hasta los seis meses yo sigo padeciendo síntomas Pues es probable que esté viviendo ya un estrés postraumático Por ejemplo, perdón que le interrumpa Alguien que vivió el temblor del 85 Así es Y que ante una alerta sísmica, incluso de ensayo o estas de protocolo Así es Sienten que está temblando, se ponen paranoicos, no saben qué hacer O un temblor, aunque sea de baja intensidad Su perfil se activa de forma como si fuera uno de gran intensidad De hecho, esa calculación, la doctora Corina Cuevas de la Facultad de Psicología Tiene datos fehacientes de cómo cuando las mujeres en particular Superan los 50 años, vivimos el evento del 85 Somos más reactivas, tenemos mayor propensión a padecer algunos de estos síntomas De reexperimentación, de insomnio, de baja de apetito, de tristeza profunda Entonces, estos datos nos indican que evidentemente Ciertas vulnerabilidades tienen que ser atendidas Como este caso de personas que ya vivieron el sismo del 85 Y que de alguna manera generaron mayor esta sensibilidad A padecer los síntomas de estrés agudo y postraumático En ese mismo sentido, regresando a este primer contacto Afortunadamente, a raíz del sismo del 85 Se ha generado toda una, digamos, una capacitación en cualquier lugar Ya sabemos dónde están las salidas de emergencia Hay personas que de alguna forma se capacitan Para poder guiarnos por los lugares, aunque sean nuestros mismos compañeros ¿Deberíamos de tener algo así en el aspecto psicológico? Totalmente ¿Una capacitación para que alguien pudiera auxiliar a las personas que sufren crisis? Así es, de hecho ya existe, afortunadamente lo que se ha venido trabajando en el último año Entre la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina La Organización Panamericana de la Salud y el CENAPRED Es esta colaboración para, decíamos, capacitar a toda la población Con relación a lo que es el primer apoyo psicológico Si ustedes se meten a la página del CENAPRED Hay un curso en línea, a distancia Que nos dice qué hacer, cómo responder Cómo poder apoyar a las personas que tengo al lado al momento de un evento como este Y no tener que esperar a que llegue un profesional de la salud Sí referirlo Si es necesario identificar si está padeciendo síntomas demasiado graves Y entonces sí que el profesional de la salud, el médico, el psicólogo, apoya Doctora, vamos a hacer una breve pausa Si nos lo permite, regresamos para seguir platicando de este interesante tema Regresamos El sismo de 1985 liberó 32 veces más energía sísmica que el del 19 de septiembre de 2017 Sin embargo, en 1985 el epicentro fue a más de 400 kilómetros de la capital Mientras que el de 2017 ocurrió apenas 120 kilómetros al sur de la ciudad Gracias por continuar con nosotros en Interfaz Estamos platicando con la doctora Silvia Morales Chainé Ella es coordinadora de Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM Y bueno, estábamos platicando con ella sobre todas estas características específicas En el ámbito más bien psicológico de crisis como las que vivimos hace un año o en 1985 Yo quisiera que nos contara un poco sobre la experiencia que tuvieron Ya veíamos en la nota antes de la entrevista como incluso se están planteando enriquecer los planes de estudio La formación de los profesionales Y bueno, nos decía también que sus alumnos tuvieron experiencias muy valiosas Cuéntanos un poco más al respecto Así es, para el estudiante de psicología fue un momento de práctica, de ejecución de habilidades que ya tenían Pero que no habían tenido la oportunidad de implementar en un evento como este Para algunos fue impactante, se van dando cuenta pues la vocación que se requiere para llevar a cabo el servicio de apoyo psicológico Y fue muy rico, tuvimos más de 1500 estudiantes tanto de pregrado como de posgrado Apoyando en los diversos escenarios, tanto en los sitios de zona colapsada como en albergues Y posteriormente en pláticas en diversas instancias públicas y privadas Dimos más de 800 pláticas impactando a más de 5000 personas en la primera semana con intervenciones de primer nivel Entonces para ellos fue muy rico, fue importante para los profesores también el estar supervisando el trabajo del estudiantado Y dar también esta riqueza de habilidades de primer apoyo psicológico Claro y además es algo importante, el impacto a las personas puede ser en verdad un abanico muy amplio A veces uno podría pensar que el impacto psicológico o emocional son a las que sufrieron alguna afectación Ya decíamos material o humana Pero no, puede ser basado a partir de muchas experiencias Alguien que vio, pues quedó impactado por el movimiento de un edificio que ya no quiere regresar posteriormente También los mismos jóvenes que a veces no logramos dialogar ¿Cómo fue la afectación a los jóvenes al respecto? Así es, así es, tuvimos la oportunidad de dar esta capacitación en la primera semana Para quienes no tenían la experiencia de trabajar en este tipo de eventos Y los estudiantes nos comentaban lo impactante que era para ellos, por ejemplo Notificar del fallecimiento de un ser querido a una mamá, a otra persona Y tenían que valorar la capacidad que en ese momento tenían para implementar esas habilidades Y que tenían y podían ayudar de otra manera, no necesariamente en la brigada en el sitio Tal vez podían organizar, generar otra serie de habilidades que también eran necesarias Por ejemplo, en el caso de arquitectura, más de 4.500 estudiantes estuvieron haciendo esta labor cotidiana De evaluar las estructuras, de hacer un trabajo también socialmente importante Justamente en ese aspecto, doctora, bueno, desmiéntame si estoy mal Pero me parece que todo este apoyo que brindó, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México Se organizó en el momento, es decir, no tenían una estructura, un plan de contingencia De poner estos servicios, bueno, y estas muchísimas riquezas, habilidades, conocimientos que tiene la Máxima Casa de Estudios Al servicio de la comunidad en una emergencia Esto también supongo que representó un aprendizaje y sería buenísimo que se estandarizara una cosa Totalmente, tanto así que se regularizó esta red entre propias facultades y hacia la comunidad abierta Es algo que se empezó a generar, no solo en firmas de convenio de papel Sino en actividades de intervención multidisciplinaria El que psicología, medicina, arquitectura, geografía Saliéramos en brigadas también a elaborar una serie de planes de acción Es algo que todavía se está estandarizando, que se están terminando de construir los protocolos Porque se han venido construyendo, se han venido implementando Pero definitivamente es una experiencia que no acaba, que no termina Trabajar en multidisciplinaridad también implica desarrollar nuevos protocolos Y es lo que hemos venido trabajando ¿Qué hace falta desde su perspectiva para que la sociedad mexicana asuma un rol más integral En este trabajo psicológico ante temas de fenómenos naturales? Que puede ser un temblor, pero también puede ser un huracán Vivimos en un incendio, vivimos en zonas complejas geográficamente hablando Así es, yo creo que las políticas públicas son fundamentales El que desde los órganos federales hasta los estatales y locales Se maneje con mucha claridad cómo adoptar estos programas de capacitación De protección civil, pero también de primer apoyo psicológico Es algo que necesitamos fortalecer y fomentar Pues espero en este nuevo gobierno Es algo que tenemos que adoptar Porque decíamos, cualquier persona puede dar un primer apoyo psicológico Y después derivar de una manera pronta, oportuna Protegiendo la salud mental de las personas Y esto tiene que ser desde la prevención La actuación en el momento del evento Y posterior al evento Una vez que también se tienen que recuperar Una serie de ámbitos de la vida para todas las personas Además ante algo que sabemos que puede presentarse en cualquier momento Así es, en este momento en la Facultad de Psicología Lo que estamos haciendo es no solamente llevar a cabo El simulacro de acción de protección civil Sino de primer apoyo psicológico Que tenemos que hacer Que sirve también ese tipo de eventos Para desmitificar la cuestión de la salud mental De la importancia y la relevancia que tiene Atender la salud mental también Es fundamental, decíamos en el corte Que la salud mental se puede ver alterada Temporalmente, no permanentemente Por eventos como este Y lo importante es actuar rápidamente También puede generar el disparo De algunos padecimientos psicológicos Que tal vez estaban ahí Y que no se habían atendido Y lo importante es atenderlos Previo a un evento como este Pero también si se han desatado a partir del evento El estrés agudo y postraumático No es un padecimiento o un trastorno mental Pero puede disparar Algunos que tienen que ser atendidos con premura No tenerle miedo al término salud mental Proteger la salud mental ¿Existe alguna atención? ¿Algún que tú conozcas? ¿Algún número donde puedan apoyarse Las personas que sientan que existe este padecimiento? Es correcto Decíamos que en aquel momento Extendimos de 6 a 10 líneas Ahora tenemos 30 líneas De atención telefónica a distancia En la Facultad de Psicología El número entiendo que va a aparecer Pero es el 50-25-28-55 Que es el conmutador de atención virtual Que tenemos en la Facultad de Psicología Para el primer apoyo psicológico Y la atención y derivación oportuna Es muy importante esto que nos comentas Muchísimas gracias doctora por haber estado con nosotros Al contrario Gracias a ustedes Gracias doctora Pues hacemos una breve pausa Y seguimos con más en Interfaz En 1917 Nace Amalia Hernández Bailarina y coreógrafa Que se convirtió en embajadora de la cultura mexicana El ballet folclórico de México Ha sido el conjunto emblemático de baile tradicional De nuestro país Y bueno finalmente les comentamos En esta pues Elaboración de contenidos especiales Y entrevistas especiales Para conmemorar Lo que sucedió hace un año Y también en el 85 Sobre estas circunstancias complejas Siempre para la sociedad mexicana Les comento que El Instituto Nacional de Antropología e Historia Coordina la restauración De monumentos históricos Afectados por el sismo del año pasado Uno de los principales proyectos Es el de la Catedral Metropolitana La Secretaría de Cultura A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia Iná Desarrollará a finales de este año E inicios de 2019 Las acciones de restauración arquitectónica Y de bienes muebles e inmuebles Entre estas acciones Se tomarán medidas preventivas Para atender las afectaciones De la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México Originadas por el sismo Del 19 de septiembre de 2017 Desde los días posteriores al sismo Y hasta ahora Han tenido lugar diversas acciones Para la atención de los daños En este inmueble religioso De gran importancia Para la historia, cultura Y vida cotidiana de los mexicanos Informó Arturo Balandrano Campos Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH El edificio tuvo una afectación moderada Y es totalmente reparable Y lo más importante No pone en riesgo a sus usuarios Según lo establecido Por un dictamen de habitabilidad Elaborado por Protección Civil Los daños del sismo del 19 de septiembre Son el reto más grande Que ha enfrentado la Catedral Entre sus afectaciones más visibles Se encuentran El desfasamiento de los sillares de cantería En los vanos de ambas torres Campanario El agritamiento de bóvedas Y muros en los costados Oriente, Poniente y Sur Entre otros Así como el colapso de la escultura La escultura denominada Esperanza Que junto con las obras Fe y Caridad Integra un conjunto elaborado por el artista Manuel Tolzá Para representar las tres virtudes teologales del cristianismo Especialistas del INAH Habilitarán un espacio dentro de la Catedral Para la atención de estas tres esculturas Cada una de las cuales Mide 2.6 metros de alto Y pesa 3.5 toneladas Y regresarlas a sus pedestales originales Mediando para ello Una protección contra la lluvia ácida Y la contaminación La expectativa es que la Catedral Metropolitana Concluya su restauración Entre los últimos meses de este año Y los primeros de 2019 Pues así concluimos Esta serie de trabajos y entrevistas especiales Vamos a otros temas Y es que la Secretaría de Educación Pública Y la Dirección General de Educación Indígena Están uniendo esfuerzos para mejorar los programas Enfocados a la calidad de la enseñanza La infraestructura Y la distribución de los recursos Destinados a la educación de este sector Vamos a ver qué tipo de experiencias de éxito han generado México es un país multilingüe En nuestro territorio hay 68 lenguas indígenas Con 364 variantes A los niños y jóvenes que las hablan Se les debe garantizar su acceso a la educación de calidad Inclusiva y con equidad Para ello se han emprendido esfuerzos A través de un trabajo colegiado Entre las autoridades educativas Académicos, centros de investigación Y profesores indígenas Desde la Dirección General de Educación Indígena Dependiente de la Secretaría de Educación Pública Se han fortalecido los programas y contenidos Apoyado a los estudiantes Y promovido la mejora de la infraestructura de las escuelas En el marco del 40 aniversario De la Dirección General de Educación Indígena El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú Destacó que de 2013 a la fecha A través de programas como Escuela Digna Escuelas de Tiempo Completo Del Programa de la Reforma Educativa Y de Escuelas al 100 Se han destinado recursos federales Para el mejoramiento de los centros escolares Se apoyó la rehabilitación y el equipamiento De 13,422 escuelas indígenas Muy importante Porque cuando hablamos de 13,422 escuelas indígenas De educación básica Son dos terceras partes del total de las escuelas indígenas A las cuales apoyamos con los programas federales De manera directa Desde una perspectiva de inclusión Se crearon 22 nuevos programas de la asignatura de lengua materna 46 títulos de libros de texto gratuitos Para preescolar, primero y segundo grado de primaria Así como 23 libros para el maestro Con el propósito de que los niños hablantes De una lengua indígena La valoren Aprendan a leerla y escribirla Además de que se identifiquen con su cultura Y se involucren con su comunidad Rosalinda Morales Garza Directora de Educación Indígena Destacó la pertinencia de que en las escuelas indígenas y multigrado Haya autonomía curricular La autonomía curricular Donde el maestro, la maestra puede definir Qué hacer con parte del 20% del tiempo efectivo de clase Y mejor aún para aquellas quienes tienen escuela de tiempo completo Que ese tiempo adicional pueda ser utilizado Para el fortalecimiento de la lengua materna Para el fortalecimiento de español como segunda lengua O para la contextualización de aprendizajes Como parte del 40 aniversario De la Dirección General de Educación Indígena Se realizó un encuentro internacional En el que participaron especialistas Durante las charlas Se reconocieron los retos que aún persisten Para disminuir las brechas de desigualdad Y darle la vuelta a los indicadores educativos Y la realidad de las escuelas indígenas Regina Martínez Casas Académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores En Antropología Social Destacó parte de estos desafíos Por ejemplo Garantizar la equidad de oportunidades Para que tanto niños como jóvenes Continúen con sus estudios La permanencia de niños y jóvenes indígenas En las escuelas Es menor que el del resto de la población Y existen pocos programas Que buscan atender de raíz Los motivos del abandono La educación indígena en el país Ha vivido una transformación En las últimas décadas Con la participación activa de las comunidades Pujando por proyectos Que reconozcan su identidad Y organización propia Sus valores, cultura, conocimientos ancestrales Y prácticas comunitarias Pues importante abrazar Esta forma de expresión 68 lenguas indígenas Ana Cris Más las variantes Lo cual esto amplía de forma sustancial Una riqueza pura de nuestro país Así es Hemos estado hablando mucho Respecto aquí en Interfaz De hecho Hace pocos días Se conmemoraron los 40 años Precisamente de la Dirección General De Educación Indígena Y bueno Esto Pues es un buen momento Para reflexionar En donde estamos En cuanto a la atención educativa A este sector de la población mexicana Hacia donde tenemos que ir Cuáles son los retos Y por supuesto También las experiencias De abrazar una lengua indígena Abrazar una cultura distinta Es abrazar también una cosmovisión Así que es muy importante Nos vamos a hacer una breve pausa Regresamos con más Esto es Interfaz En 1876 Muere en Ábalos, Chihuahua El General Donato Guerra Combatiente de la Guerra de Reforma Y la Intervención Francesa Y bueno Llegamos a una de las secciones favoritas De nuestra audiencia Porque podemos experimentar O hablar O conocer De viva voz De forma muy cercana Las experiencias De estudiantes mexicanos Que han tenido la posibilidad De viajar De vivir De estudiar En el mundo En esta ocasión Se encuentra con nosotros José Alfonso Blancas de Manzano Él es alumno De la Escuela Superior De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica Del Instituto Politécnico Nacional Unidad Azcapo Salgo Quien tuvo la oportunidad De hacer una estancia En la Universidad de Bolonia Italia Una de las universidades Más representativas Conotadas Allá en el viejo continente Un placer que estés Con nosotros José Alfonso Gracias Hola que tal Buenos días Un gusto Pues interesante Haber vivido esta experiencia Ya Pero antes de entrar Al aire Nos comentabas Cómo fue tu preparación previa Y creo que ahí está La clave De poder acceder A este tipo De experiencias académicas Que no son fáciles No es fácil Siempre tener una beca Hay selección Cómo fue esta preparación previa Porque además Los cursos fueron en inglés Y en italiano Sí claro Bueno El Instituto Politécnico Nacional Tiene la oportunidad De realizar una estancia Bueno Nos permite Realizar una estancia De un semestre Ya sea en una universidad Nacional O internacional Yo conozco De este programa Hace tres años Cuando ingreso A la CIMAS Capotzalco Y pues desde ese punto Pues me llamó mucho La atención Poder conocer cosas nuevas Abrir mi panorama Cerca de mi carrera Y por ende pues comienzo A ver qué universidades Están ofertadas O con las cuales Tiene convenio El instituto Son aproximadamente 150 instituciones En todo el mundo En todos los continentes Y pues yo busqué Digo Actualmente me encuentro Estudiando la ingeniería En sistemas automotrices Es algo que me apasiona Bastante Y pues qué mejor lugar Para estudiarlo Que en Italia Claro Tres años Entonces Te llevo A partir de estos tres años Pues muchas de las cosas Que se piden Pues es la parte Del inglés Eso es una base Por así decirlo Sobre todo Para la ingeniería Que hoy en día En este mundo Globalizado Pues es necesario Tener este idioma Y posteriormente Pues se necesita El idioma De la universidad Este Digamos En la que se va En la que se va a ir Que en este caso Es el italiano Y después de estos Tres años de preparación José Alfonso Que además tuviste que pasar Me imagino Muchos filtros Etcétera Para poder conseguir Esta beca Y esta oportunidad ¿Cómo fue tu experiencia En Italia? ¿Qué materias cursaste En el ámbito académico? ¿Y cumplieron tus expectativas? Sí, bastante La verdad Este Bueno Como yo lo comentaba Estudio ingeniería En sistemas automotrices Este Toda esta tira de materias Que yo estudié Que fueron cinco Fueron relacionadas A mi carrera Tengo una especialidad En manufactura Por ende Tres materias Fueron relacionadas A nuevas tecnologías De manufactura En el ámbito automotriz Y dos materias Con respecto A la parte dinámica Del automóvil Y bueno En general Del automóvil La motocicleta Asumimos Asumimos que Fue una riqueza académica El haber obtenido Esta experiencia Pero en lo personal ¿Qué te dejó Haber estudiado Durante siete meses En Bolón Italia? ¿Qué fue Esos aspectos Que dijiste ¿Me cambió la vida? ¿O no? No, bastante En el ámbito académico Pues Grandes conocimientos Adquiridos De parte de esta universidad Que es una de las mejores A nivel mundial Se encuentra entre las primeras Cien De la parte personal Pues crecer bastante Como profesional Y como ser humano Poder practicar Lenguas Que tal vez aquí No se tiene la oportunidad De practicar Pues fue algo Muy grande Conocer personas De todo el mundo Ver diferentes puntos De vista Que pues creo Que nos ayudan Como personas Y también como ingenieros Para poder ser más completos Y poder desarrollarnos En la industria O en lo que nosotros Quisiéramos hacer Pues creo que es Algo muy importante Y un crecimiento Que tuve Durante estos siete meses Claro México es uno de los países Más importantes En cuanto a formación Precisamente de ingenieros ¿Cómo viste tú El nivel Que pues tiene aquí El Instituto Politécnico Nacional En comparación Con las demás Personas Que pudiste conocer Allá en Italia? Bueno El Instituto Politécnico Nacional Su calidad de estudios Es muy 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 alta Yo tuve la oportunidad Como había dicho Estudiar cinco materias Pero no a nivel licenciatura Sino que de maestría Entonces El nivel es un poco más alto Pero Este Con los conocimientos Adquiridos en el Instituto La verdad es que Me ayudaron a poder Enfrentar todos estos retos Que conlleva No solo Cursar las materias A nivel maestría Sino también En un idioma diferente Y pues Claro El Instituto Es uno de las También de las instituciones Más importantes No solo a nivel nacional Sino también a nivel internacional Tiene mucho renombre Entonces La verdad es que En cuestión de conocimientos Este No No me faltó Digamos Este Nada para poder Este Sobre Llevar Todas Estas Todos estos cursos Claro Decías hace unos momentos Te cambió la vida Y Este cambio de vida Como Lo asimilas Hacia el futuro ¿Cuáles son tus nuevas proyecciones A partir de esa experiencia académica? Bueno Creo que con esta movilidad Me permitió Realizar O ver Qué metas Específicas Quiero realizar Como yo lo dije Me apasiona mucho La industria automotriz Me gustaría Entrar en algún En este sector Y pues Creo que Con el conocimiento Adquirido Dentro de esta universidad Y dentro de mi instituto Me van a poder Permitir desarrollarme En este En este sector Eso es Digamos La principal El principal objetivo Posteriormente Me gustaría estudiar Una maestría Y mi doctorado ¿En el extranjero o acá? Sí, claro Todavía no he empezado mucho En esta parte Me gustaría un poco Regresar A la parte del sector Automotriz En Italia Que es uno de los más importantes A nivel global Claro Entonces Alfonso Dinos una cosa ¿Eres un Un joven Superdotado O cualquiera puede hacer esto Y por qué vale la pena Que lo intenten? No, no, no Este Yo creo que Lo que Me caracteriza Es mucho La constancia Es muy importante Que uno Se plantee Objetivos Y pues Planee O tenga una planificación De todo Cómo realizar Estos objetivos ¿Uno comentarías? Sí, claro Bastante Es algo Que tal vez Es un poco difícil Sobre todo Por todas Las características Que uno debe Tener para llegar Y tiene que cumplir Como es la parte De los idiomas Y también Contar con un promedio Digamos Aceptable ¿Qué promedio llevas tú? Yo ahorita Tengo un promedio 9.2 Este Es necesario Tener un promedio Debido a Pues a la alta demanda Que se tiene En estos programas Y pues obviamente Hacer todo lo que nos gusta Pues conlleva También hacerlo Bien Claro Pues muchas felicidades José Alfonso Blancas Manzano Alumno del Instituto Politécnico Nacional Gracias por compartirnos Esta experiencia Que ojalá motive Estoy seguro que sí Motivará a muchos estudiantes Que nos están viendo Pero diste con el ejemplo Perseverancia Disciplina Y preparar las cosas A ti te costó 3 años Y está logrado tus sueños Así que hay que cultivar Lo planeado Muchísimas felicidades Gracias Muchas gracias Felicidades Gracias Hacemos una breve pausa Y seguimos con más No se vayan Estamos en Interfaz Pues estamos muy felices Porque es miércoles De Tacuba 8 Y en esta ocasión Pues estamos todavía Más felices Y de manteles largos Porque nos acompaña En el estudio La directora Precisamente Del Museo Nacional de Arte La doctora Sara Gabriela Va Sánchez Y hoy nos viene A hablar De todos los detalles Sobre un curso Pues al que ya nos estamos Apuntando varios aquí Seguramente en casa También un curso El vino, arte y cultura Doctora Muy buenos días Bienvenida Gracias por acompañarnos Al contrario Muchas gracias Gracias Platícanos De qué se trata De dónde surge Esta magnífica idea Pues surge de varias inquietudes Mías por supuesto También de nuestra área De difusión Por hacer cada vez Un programa Pues más variado Más diverso Y que siempre nos permita Vincular la historia El arte Con otras esferas De la cultura Al final estamos Inscritos en todo ello Y haciendo algo De una muy feliz alianza Que tenemos con Casa Chihuahua Casa Chihuahua está en Querétaro 198 En la colonia Roma Norte Y hemos estado haciendo sinergia con ellos Tenemos ya varios cursos iniciados Que se imparten allá Por ejemplo El de Introducción a la Historia del Arte Lo dimos en el Munal Tuvo muchísima demanda Y la gente que justamente No pudo asistir en horario vespertino Ahora lo tiene en Sabatino En Casa Chihuahua Y bueno Aprovechando esto Pues estamos de plácemes Porque vamos a poder abrir Nuestro curso De vino, arte y cultura Es un curso que voy a impartir yo Directamente Me gusta mucho dar clases Es mi primera experiencia Impartiendo ya un curso Formalmente de vino Hace tiempo que empecé A formarme como sommelier Y bueno Esto en conjunto Más bien con la idea De cómo el vino Es un producto De la ser humano Es un producto increíble Que además En cuanto En tanto más se conoce Todo lo que interviene En su elaboración Más se valora Y más se disfruta Por supuesto Y pues justamente Eso Aprender a tener O a disfrutar De una cultura Y hacer partícipe De una cultura De un producto Que ha estado Con la humanidad Desde su inicio Prácticamente Exactamente Hablar de la cultura Del vino Yo creo que es hablar De la posibilidad De sumar una riqueza Más a los valores De la humanidad Claro Sabiendo que También puede generar Por supuesto Estragos Si lo consumes En exceso Pero como bien dice Las civilizaciones Prácticamente todas Todas las culturas Desde el inicio De la humanidad El vino siempre Ha formado parte De estas circunstancias Incluso En temas religiosos Hay un dios El dios Baco Pero en varias religiones El vino Es un sacramento Inevitable El vino Es parte de la liturgia En la religión católica Y siempre ha estado presente Entonces Conocer por ejemplo El proceso de la historia De occidente En relación Sobre todo Con los procesos De elaboración Con las principales cepas Con los procesos De consumo Con el ámbito artístico En general Histórico Arquitectónico Por ejemplo Si hablamos de regiones En Francia Productoras Muy importantes Como el Valle del Guar Tenemos que hablar Justamente de castillos Y de un montón de cosas Que tienen que ver Con este desarrollo De la industria vitivinífera Que se llevó a cabo Desde el principio De los tiempos Y que no por eso No era industria Al contrario Siempre ha habido Una tecnología de producción Esa tecnología de producción Ha cambiado a lo largo De la historia A lo largo del tiempo Y comparar El producto cultural vino Con el producto cultural arte Siempre nos va a dejar Como un muy buen sabor de boca Totalmente de acuerdo Y bueno Además De toda esta historia Tan rica que tiene Este producto Y cómo se relaciona Con las diferentes etapas De las sociedades Tiene una muy estrecha Relación también Con el arte En sentido de Su simbología De cómo se involucra Cómo es representado Todo eso seguramente También será muy interesante Eso lo vamos a tocar Una especie de iconografía Del vino Y cómo el vino Va teniendo Sobre todo Impacto en la cultura Por ejemplo Mencionabas al dios Baco Dionisos En la cultura griega En general Greco-latina Esa es la asimilación De esta deidad Que además No es una deidad Que viene de Grecia Es una deidad Que viene de Oriente Presumiblemente de la India Se incorpora al culto Lo incorporan los griegos Al culto Pero justo como trae el vino Y le da el vino A los hombres Le produce a los dioses Jaqueca Los dioses olímpicos Solamente tomaban Ambrosía y néctar Y no habían conocido el vino Entonces Cuando finalmente Zeus lo protege Lo tiene en el muslo Porque así lo gesta Es una historia muy divertida El dios Baco O Dionisos Les presenta el vino A los dioses Se ponen una de aquellas Y entonces Los dioses olímpicos Les dicen a Zeus Que no quieren que Dionisos esté con ellos Entonces no es un dios olímpico Ojo Pero es el dios Que casi como promete Nos trae el fuego Él nos trajo el vino Entonces hay que tenerlo Así como en un ámbito específico Claro Y entonces ¿De qué consta este curso El vino Articultura? Este curso está planificado A partir de las regiones Productoras de vino Tanto del nuevo mundo Como del viejo mundo Y en producción de vino Hablamos de nuevo mundo Contemplando por ejemplo Australia, Nueva Zelanda Sudáfrica Evidentemente México Estados Unidos Argentina Y Chile Sobre todo Las prácticas de vinificación Del viejo mundo Bueno Ahí nos remontamos Evidentemente al ámbito europeo Sobre todo Francia A Francia le vamos a dar Particular atención Por la importancia Que tienen sus vinos A nivel mundial Italia España Por supuesto Pero a partir de este reparto Por regiones En donde vamos a ir estudiando Las cepas principales Y las características Climáticas Geográficas Históricas De cada región Ahí vamos a aprovechar Para hacer conexiones Con lo más significativo De su arte Y su cultura En diferentes periodos históricos Porque bueno Imposible que en 10 sesiones Abarquemos tanto Pero sí vamos a hacer Una selección De lo más significativo Para establecer Digamos una especie De comparación O análisis Tanto organoléptico Del vino Como iconográfico De imágenes Como arquitectónico Como musical Y tener una experiencia Completa Antes de ir a una breve pausa Sara Cuéntanos Para irnos preparando De cuáles son las fechas En las que inicia Y acaba Los horarios Y para quién está dirigido Perfecto Este curso se va a dar A lo largo de 10 sesiones A partir de este miércoles 26 de septiembre Es decir Ya estamos próximos a empezar Estamos muy emocionados Nuestra fecha límite De inscripción Para todos los que estén interesados Es el día 25 Así que córran Hay poquitos lugares Pero todavía se puede Si hay cupo limitado Si hay cupo limitado Porque imagínate Si no es lo que ocurre Por material Copas, vino y demás Es mejor que nos damos Muchísimos También para dar Como una atención Mucha más personalizada Pero todavía nos quedan lugares Así es que Si quieren Hasta el día 25 Todavía hay chance Se pueden inscribir Esto se va a dar En Casa Chihuahua En Querétaro 198 En la colonia Roma Norte De 5 a 8 de la noche Cada miércoles Durante 10 sesiones Terminamos en noviembre Y les decía También en Casa Chihuahua Que hemos hecho Muy buena alianza con ellos Estamos impartiendo Otros cursos Vamos a tener exposiciones Permítenos Para poder ampliar Sobre este interesante tema También darle más tiempo A estos talleres Que nos comentas Vamos a hacer una breve pausa Si lo permite Sara Colegas de Interfaz Y regresamos En 1982 Scott Fallman Envía los primeros emoticonos Una carita sonriente Y una carita triste En 1928 Walt Disney Comienza a trabajar En la primera película De animación Con sonido sincronizado Steamboat Willie Continuamos hablando Con la doctora Sara Gabriela Basánchez Directora del Museo Nacional De Arte El Munal Que se encuentra Ahí en Tacuba 8 Y bueno El museo Que nos ha dejado Una gran Pues Cantidad de exposiciones Durante este año Por supuesto Vienen más adelante Pero también Importantes alianzas Como la que nos contabas Que han hecho Con Casa Chihuahua Donde además De llevarse a cabo Este taller Curso El Vino Arte y Cultura Pues tienen otros talleres Así es Te decía que funciona Como una sede alterna Eventualmente a nosotros Bueno a mí me encanta Ir al centro histórico Y no me importa Estar ahí todo el día Pero hay mucha gente Que por horario Por cuestiones de trabajo O circunstancia No le es tan fácil Desplazarse Entonces Casa Chihuahua Nos ofrece Pues un lugar Igualmente céntrico Pero a lo mejor Comunicado para otros Para otras poblaciones Que pueden tomar Los cursos ahí Estamos impartiendo El curso sabatino De Historia del Arte Introducción a la Historia del Arte Que ha tenido mucha Mucha demanda Y que es un curso Muy completo Se hizo un taller Por ejemplo Y un curso de fotografía Se llamó Foto a ciegas Ahora en Casa Chihuahua Vamos a presentar En una breve exposición Del 16 de octubre Al 15 de noviembre Los resultados de ese taller Justamente se van a presentar En Casa Chihuahua Los resultados de un taller De videomapping Y experiencias que hemos tenido Ya con videomapping Tanto en el Día Internacional De los Museos del año pasado Como en la exposición De Felipe Santiago Gutiérrez La gente se interesó mucho Por el videomapping Se hizo un curso Y ahora se presentan resultados En Casa Chihuahua Entonces bueno Tenemos como una sinergia Muy padre con ellos Hay una cosa muy linda Ahora que antes Estaban hablando De la riqueza De culturas indígenas Vamos a presentar En el Munal El próximo 17 de octubre A las 4 de la tarde A Romaino Gutiérrez Luna Él es un pianista Raramuri Que va a ser El primer pianista Indígena de América Latina En participar En un concurso De música indígena De México Que se va a hacer En Chicago Y bueno Pues es una súper oportunidad Él es evidentemente Chihuahua Es Raramuri Tiene su cultura Es originaria Él interpreta Incluso con su Con su indumentaria Característica Y antes Bueno más bien Después de participar En este festival internacional Que se va a llevar a cabo En Chicago Va a estar presentándose En la Museo Nacional de Arte Entonces Estamos haciendo Ese tipo de Alianzas estratégicas Para tener cosas Tanto nosotros En nuestra sede Como en Casa Chihuahua Pero sobre todo Resaltar esta relación La importancia del Estado De su gente Claro Y es que verdaderamente Sara Lo hemos descubierto aquí A lo largo de estos años De alianza Con el MUNAL Pues es un museo Muy activo Muy multifacético Que por su naturaleza Podría parecer Que es más bien estático Pero al contrario Es todo lo contrario Su equipo es muy joven Tienen siempre Muy buenas iniciativas ¿Cómo mantienen Esta dinámica Tan activa? Híjole A veces no sé Cómo la hacemos Pero la verdad Es que sí tenemos Tenemos un equipo Súper entusiasta Las iniciativas Vienen de diferentes áreas No son verticales Vamos a decir Hay cosas que se me ocurren a mí Hay cosas que ya estaban pactadas Hay cosas que se les ocurren A los curadores A la gente de difusión A la gente de comunicación educativa Participar por ejemplo En los programas de mediación Que hemos realizado En las exposiciones Ha sido muy importante Tener por ejemplo Toda esta fuerza Que tenemos en realidad Constituida en redes sociales También ha sido muy Muy importante Para ser comunidad De otro tipo Para crear dinámicas A distancia De otro tipo Y para vincular a la gente Con nuestros programas Pero bueno También por supuesto Incentivar la visita Estamos como locos Porque tenemos dos aperturas Muy muy próximas No, no las puedes decir Sí, se las puedo decir Te refieres a después De la de Nahuillolín Exactamente Bueno, Nahuilla se fue Se fue el 9 de septiembre Y la próxima semana Tenemos la apertura De algo que me da Mucha felicidad anunciar Es la renovación Es una renovación De nuestra parte permanente De nuestra colección Permanente Entre comillas Desde siempre que vengo aquí Digo que no es permanente Pero bueno Hace cosa de año y medio Dos años Empezó a trabajar Este proyecto Es un guión Que cubre en realidad Desde la salida De la Nueva España La terminación De la producción De taller de gremio Cómo se funda La Academia San Carlos Hasta pues ya Bien entrada La Academia A mediados del siglo 1860 aproximadamente Eso está bien bonito Tenemos obra restaurada Obra que no se ha visto Y lo vamos a exhibir A partir del próximo 26 En Noche de Museos Y el día 28 Vamos a abrir La exposición temporal Eso sí De Saturnino Herrán Por el homenaje Luctuoso En su centenario Correcto Pues ahí está La propuesta Esto es para cerrar el año O todavía podría venir Otras sorpresas Todavía tenemos Otras sorpresas Muy bien Pues estaremos aquí pendientes Ojalá que nos hagas Este anuncio aquí también Claro Bueno Seguramente sí Como ya es costumbre Pues muy interesante Lo que nos comentas Sara Entonces finalmente Vuelvenos a repetir Los teléfonos O los contactos Para inscribirse A este curso El vino Arte y cultura Claro que sí Tenemos la información En nuestra página Munal.mx Está en nuestras redes sociales Pero sobre todo Los intereses En el curso Del vino Para que sea rápido Porque hay poquitos lugares Pueden escribir al correo Atención al público Todo junto Arroba Munal.inva.gob.mx Atención al público Arroba Munal.inva.gob.mx Ahí o en la extensión De difusión Claro no lo recuerdo Pero si pueden hablar Al conmutador 86 47 54 30 Ahí los guían Pues queda un poquito Y bueno Ojalá que este sea Solo el primer curso Que imparta Seguramente ya estás pensando En cuál será el siguiente Todavía no empezamos Con uno Nos estabas contando Un poco de cómo Cómo decidiste Hacer la Pues ahora sí Que curaduría del curso Exacto Es una curaduría Me gustaría que nos contaras Un poco Sí, claro Por qué Este énfasis histórico Claro Cuando yo empecé Bueno yo soy historiadora Del arte De origen Y después historiadora Estudié una maestría En historiografía Pero cuando empecé A formarme como sommelier Cuando me interesé En sobre todo Esta cultura del servicio Del vino Que eso es lo que es un sommelier Me daba cuenta De que había como Grandes carencias A nivel histórico A nivel conocimiento De geografía Y a nivel conocimiento Arquitectónico En general La arquitectura Está muy vinculada Con la industria Vitivinícola Pues porque hay Lagares Hay cabas Hay los famosos Domén En Borgoña Que tienen que ver Con esta arquitectura Muchas veces medieval O del siglo XVII En donde se empezaron A producir Pues los primeros vinos Que se parecen más A nuestros vinos actuales Que hay muchas diferencias Y bueno Para suplir justamente Estas lagunas O estas cosas Que me quedaban a mí Como intersticios Y yo decía Bueno pero como historiadora Yo necesito conectar Todo en una línea perfecta Y explicármelo Y no me lo daban Pues me puse a investigar Y dije yo puedo Yo puedo completar Justamente esa parte Claro imposible De ser abarcante Les digo son 10 sesiones Tampoco es una carrera Ni mucho menos Que si da Y necesitaríamos Muchísima más Para tenerlo todo Pero Pero por ejemplo Estos tienen valor curricular Estos talleres Damos una constancia Al final de cada curso Eso sí Bueno pues son importantes Finalmente son instituciones Queda un precedente Claro pero un precedente Y son instituciones Que están pues inmersas En el mundo de la cultura Pues muy interesante Muchísimas gracias Doctora Sala Gabriela Baza Sánchez Directora del Museo Nacional del Terminal Gracias por haber estado Con nosotros esta mañana Compartirnos este curso Si nos podemos Nos apuntamos Si no Y ya les decimos Si valió la pena Si valió la pena Y si no podemos Pues ya tú Te invitamos Para que nos ofrezcan Los resultados Abrimos segunda vuelta Claro que sí Muy bien Muchísimas gracias Vamos a hacer una breve pausa Regresamos Esto es Interpaz El sismo de 1985 Liberó 32 veces más energía sísmica Que el del 19 de septiembre de 2017 Sin embargo En 1985 El epicentro fue a más de 400 kilómetros de la capital Mientras que el de 2017 Ocurrió apenas 120 kilómetros al sur de la ciudad Llegamos a la parte final de Interfaz Con una pregunta interesante ¿Sabe usted ¿Qué es la notación? Pues la Universidad Libre de Berlín Y la UNAM convocan a un coloquio Sobre esta disciplina Vamos a ver de qué se trata El Coloquio Internacional de Notación Organizado entre académicos de la UNAM Y de la Universidad Libre de Berlín Convoca investigadores, artistas y público interesado A abordar la idea de notación Ubicada en el terreno entre la palabra La imagen y el sonido Vamos a revisar durante tres días Desde distintas disciplinas Qué significa la idea de notar De graficar Cuáles son las tecnologías de la escritura Quizá antes de la escritura misma Qué significa la historia del papel Qué significa el involucramiento del texto Por ejemplo en el cine De las gráficas en astronomía La noción de palimpsesto En una mirada contemporánea Es decir, de muy distintas claves Qué significa escribir antes de escribir La notación es un ejercicio conceptual Comunicativo y material Determinado tanto por el lenguaje En el que se codifica Como por los soportes y las tecnologías Que permiten su inscripción y registro Así como las vías de elegibilidad que ofrece El tema de notación está en un espacio Es una buena pregunta Porque el tema de notación está en un espacio liminal Entre las artes sonoras Las escrituras Y de manera como marginal En la ciencia Y la idea es Cómo podemos hacer que ese tema Sea el centro de atención Es decir, vamos a dejar la parte semántica Y vamos a dejar la parte de contenidos Y vamos a pensar en qué estructuras Qué tecnologías Qué soportes Y qué materiales Hacen posible Que estas disciplinas Estén en conjunto Actuando A partir de un tema tan simple Que es la notación Por su parte El titular de difusión cultural De la UNAM Jorge Volpi Dijo que era un honor Ser parte de este proyecto De arte, ciencia y tecnologías Celebrar la existencia de ACT Celebrar la existencia de este programa Entre la universidad Y la Secretaría de Cultura Para vincular arte, ciencia y tecnología Y que podamos nosotros también Ser parte de ella Celebrar también esta colaboración Entre la UNAM Y la Freie Universität Muchísimas gracias Vielen Dank Y felicitar Susana, Cintia Muchísimas felicidades Por este coloquio internacional De notación En este evento se buscó Que los participantes Discutieran lo que se está analizando A nivel mundial de este tema Y la idea fue eso Discutir qué se está Diciendo Si ya en el mundo Hay tantas iniciativas al respecto Qué se está diciendo en México También porque hay muchísimas investigaciones Ya decía desde la parte académica Por supuesto La UNAM A través de la Facultad de Filosofía y Letras De Ciencias Políticas De la Facultad de Música Pero también iniciativas Como escuelas de danza Escuelas de música A lo largo del país Que están trabajando eso Los compositores hoy Realizan partituras Con distintos materiales Con distintos procesos electrónicos Otros siguen utilizando El papel y el lápiz Y que estamos pensando hoy De la música que escuchamos hoy A partir de cómo se escribe Sumado a las conferencias Y algunos performances Que se tuvieron en el coloquio Se decidió hacer una muestra documental Donde 12 artistas De distintas partes del mundo Presentaron un fragmento En donde representaron A través de su trabajo Qué significa la anotación Tenemos piezas de Manuel Rocha y Turbide Que es un pionero del arte sonoro en México De Jorenz Barber Un pionero también de las poesías visuales Y poesías sonoras en el mundo Tania Candiani Verónica Gerber-Visechi Ute Wasserman En fin Son dos artistas increíbles Y todos ellos contribuyeron Con una pequeña exploración gráfica Finalmente se explicó Que en la exposición Hay una mirada arquitectónica Piezas de sonido Partituras para voz Una graficación matemática Y algunas otras piezas en proceso Pues interesante esta disciplina Ana Cris Así es ¿La estudiarías? Pues sí Se ve muy interesante Esta conjunción Entre la ciencia Las matemáticas El arte Por supuesto La música Así que vale la pena conocerla Bueno Ana Cris Y retomando con el inicio De este espacio El espacio educativo Le recordamos que hoy A las 13.14 horas Con 40 segundos Guardaremos un minuto De silencio En memoria de las víctimas Del sismo del 2017 Y por supuesto También desde El 85 Y a las 13 horas Con 16 minutos Y 40 segundos Se activará La alerta sísmica Para realizar Un simulacro Al término del micro simulacro Lo invitamos a levantar El puño derecho Como símbolo De unidad y hermandad En las y los mexicanos Así es Recordemos que Es muy importante Hacer este tipo de ejercicios Para poder estar prevenidos Ya sabemos Lo hemos analizado Hasta el cansancio No solamente Aquí en la agencia Informativa de educación Sino en todos los medios E instituciones De nuestro país Los sismos No se pueden predecir Así que hay que estar Prevenidos Para cualquier situación Que se pueda suscitar Así es Ana Cris Pues gracias Gracias por acompañarnos Esta mañana de miércoles Mitad de semana Que pasen un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!